Un beso de jirafa, un bebé elefante recibiendo una caricia, un abrazo afectuoso entre un animal y su cuidador. Amy Vital ha capturado imágenes como estas por cerca de 20 años. Sus fotografías han sido portadas de la revista National Geographic. En esta exposición busca rescatar el conocimiento que las tribus indígenas tienen de los animales salvajes en Kenia. Espero que esto sea un símbolo importante, una llamada de alerta para todos nosotros, para que entendamos que salvar a la naturaleza también se trata de salvarnos a nosotros mismos. Tenemos que empezar a vernos como parte del paisaje y de la naturaleza, y no algo aparte. Para fotografiar la vida salvaje sin correr riesgos es necesario ser recursivo. Gracias al Beetlecam, Will Burrett Lucas ingenió una manera de tomar fotos. Con este ángulo a ras de piso resalta el tamaño de estos paquidermos. Sus colmillos pesan hasta 50 kilos. La serie Land of Giants es un retrato de los elefantes que viven en la Reserva Keniana de Sabo. En el mundo solo quedan 20 ejemplares de esta especie en libertad. Ese impacto emocional que puede tener una imagen creo que es una manera importante de comunicar. Es parte de la comunicación, puede hacer que las imágenes atraigan la atención de la gente y luego usar también la palabra para educar a la gente y para que quizás decida actuar. Para lograr una buena foto hay que armarse de paciencia, venir al mismo lugar durante semanas para que el animal se familiarice con el fotógrafo. Así fue como Gregory Paul pudo acercarse al discreto búho de nieve en el archipiélago francés de San Pedro y Miquelón, una especie en un entorno frágil en el sureste de Canadá. Después del invierno uno puede salir a caminar y es posible encontrar cadáveres de estos animales, que están hechos para la nieve y el frío y aún así mueren de hambre y de frío. Por eso utilizo las imágenes como vector para hablar del tema de actualidad, el calentamiento global y la fragilidad de estos animales. Mostrar lo bello y no la destrucción por la mano del hombre, otra manera de impactar para advertir de los riesgos del cambio climático.